Como saben, la siguiente banlist potencia únicamente a algunos decks synchros, por lo que es muy probable que llegue algo que incluye un synchro bueno o por lo menos decente, llámese caja, estructura, selection box, algo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy les traigo una teoría de lo que vendría pronto basándonos en todos los cambios que ha pasado dentro de la banlist. Pero también quiero que ustedes me pongan en los comentarios qué carta creen que vaya a venir. Ojo, la regla para esto va a ser que únicamente van a poder elegir una sola carta. De la misma manera, yo también solo voy a decir una sola carta, ya que, pues sí, es probable que lleguen varias cartas. Pero quiero que ustedes lo digan la más probable que crean que vaya a llegar. Pero bueno, empecemos a analizar los datos que tenemos acerca de la banlist. Primero que nada, sabemos que una de las cartas Blackwing ha salido de la banlist, por lo tanto han potenciado ligeramente ese deck. Pero los que nos dan más que nada información son las habilidades. ¿Por qué? Porque estas son las que nos restringen un poco qué es lo que nos podrían dar. Primero, voy a empezar por la nueva habilidad de Akiza, Conjuro de las Rosas, ya que esta fuera la que quedó más genérica. Como saben, en el extra deck puedes usar cualquier carta, básicamente, incluso Exits, Links, lo que sea. Pero lo único que restringe es en un momento de usar la habilidad, solo vas a poder invocar monstruos de manera especial de sincronía. Antes solamente podías invocar monstruos Dragón de la Rosa. Así que ahora puedes sacar cualquier monstruo sincrono, entonces cualquier sincrono podría salir de esta habilidad. No hay ningún problema, ¿cierto? Lo que sí es que tenemos que tomar en cuenta que su deck lo que quiere hacer es sincron niveles 7, el Black Rose primero que nada. Y luego pasarse al sincron nivel 10, el Rose Dragon. Entonces, esos son sus principales niveles. Y si se fijan, queda muy, muy parecido a lo que hace Crow. Crow también hace sincron niveles 7 y luego puede pasar a nivel 10. Pero claro, casi siempre nada más hace 7 y listo. Entonces, tienen parecidos los niveles. Ahora, lo malo es que la siguiente habilidad, lo de los resonadores, este va para otros niveles. Primero, vamos a ver las restricciones del extra deck principalmente. Tu deck extra contiene al Dragón, Rojo Archidemonio, Dragón, Nova Roja y únicamente monstruos de sincronía. Entonces, también está genérico para sincronía ahora. Ya no es como antes, que era de oscuridad. Oscuridad, Dragón, perdón, y sincronía demonio. Ya es cualquier sincronía, eso quiere decir que lo más probable es que lo que salga va a ser algo que no sea tipo Dragón, Oscuridad, ni tampoco tipo demonio. Y no es probable que se lo hubieran dejado. Entonces, el hecho de que si lo hayan cambiado, quieren que saques algo que no es de estos. Vale, y lo que hace este deck principalmente es 4 pasa 6 al Dragón Elevador. Luego este revive y puede pasar a 8 fácilmente. Pero también uno de sus resonadores puede sacar otro resonador. Entonces, pasando a 10 directamente, usando dos resonadores, dos cantantes. Pero muchas veces pasa primero a 8 y luego puede pasar a 10. Entonces, volvemos a mencionar el nivel 10, que es el único que se repite entre todos los decks hasta el momento. Deck Blackwing, Deck Dragón de la Rosa y Deck resonador. Vale. Y por último, tenemos el Camino de la Estrella Fugaz. Este es el que nos especifica más que todos los demás. Primero que nada, antes solamente podías convocar monstruos sincronía tipo Dragón de Viento desde el Extra Deck. Pero ahora solamente te va a limitar. Además del Dragón Viento, también vas a poder sacar sincronías guerreros. Y esta creo que es una de las principales pistas que nos da. Ojo, al principio pensé que era tipo guerrero, pero no. Parece que tiene que ser de los monstruos guerreros. Pero eso quiere decir John Warrow, por ejemplo. Pero bueno, con esto, la verdad es que hay muchísimas cartas que podrían venir. Por ejemplo, Viento de tipo Dragón. Dije, uff, Clear Wing. Y digo, sí, sí podría venir. El problema es que, pues bueno. Primero que tiene que salir el personaje. Que saca el Clear Wing. Y segundo que, pues el Clear Wing normal es 7. No 8, no 8 ni 10. La evolución, si es 10. El problema también sería las condiciones de invocación de este otro. La cual necesita un cantante de sincronía. Por supuesto, esta habilidad no tiene ningún problema. Porque lo que hace es Sincro 8 sin sincronía. Pero ya para el 10 sí usa cantante de sincronía. Pero todas las demás habilidades, si las pensamos, no van a usar cantantes. Todos los demás decks van a usar solamente un cantante no sincro. Cantante normal más una sincronía para llegar a nivel 10. Entonces, con todas estas reglas puedo definir mi monstruo. Y mi monstruo es el Guerrero del Satélite. Monstruo Sincro nivel 10. Que solamente necesita un cantante. No necesariamente sincro. Más uno o más monstruos de sincronía que no sean cantantes. Entonces, todos los decks que hemos visto podrían sacar a este fácilmente. Vamos a leerlo rápidamente. Si esta carta es invocada por sincronía. Puedes seleccionar hasta tantas cartas que controla tu adversario. Como el número de monstruos sincronía en tu cementerio, destruyelas. Y si lo haces, esta carta gana 1000 de ataque por cada carta destruida. Si esta carta invocada por sincronía es destruida. Puedes invocar de modo especial desde tu cementerio hasta 3 monstruos de sincronía. Guerrero, Sincrón y o Polvo de Estrellas de nivel 8 o menor con nombres diferentes. Solo puedo usar este efecto de guerrero satélite una vez por turno. Lo genial de esto es que es cuando cae su efecto. Entonces, la única manera de detenerlo es negándolo. Si no puedes, pues lo único que puedes hacer es quitártelo de encima. O sea, si te va a destruir tu corte de karma, por ejemplo. Pues activas tu corte de karma para quitártelo por lo menos. Y bueno, aquí pensando en todos los decks. Ejemplo, Blackwing primero. Blackwing puede hacer un Sincro 7 rápidamente. Y luego puede hacer, pasarse a un 10. Y destruir por lo menos una carta con su Sincro 7. Black Rose, lo mismo. Primero hace Sincro 7 y luego pasa a 10. Y luego los más poderosos serían Resonancia Demoníaca. Ya que pasa primero a 6, luego a 8. Y luego ahora sí podría pasar a 10. Entonces mínimo destruiría dos cartas. Y por último tenemos el de Yusei. Este sí va a destruir muchas más cartas. Porque este, como cantante, va a usar un Sincro. El Sincro que saca por la habilidad. Por lo tanto, al igual que Jack, va a hacer primero Sincro 5. Luego Sincro 8. Y por último, Sincro 10. Así agregándole nada más el cantante. Y pudiendo destruir por lo menos tres cartas del oponente. Y también haciéndole un monstruo de 5500. Posibilidad de hacer OTK. Y lo genial de todo, lo que luego pensé, dije. Espera, también podrían hacerlo en el turno oponente. Y esto es lo que le da realmente el poder a esta carta. Precisamente el deck de Yusei. El Fórmula Sincron puede hacer Sincros en el turno oponente. Igual, por ejemplo, el deck de TG. También puede hacer Sincros en el turno oponente. Así que en realidad, estos dos decks. Son los decks más beneficiados por esta carta. Pueden hacer un rico OTK si es que empiezan. Pero bueno, digamos ustedes que opinan. Sienten que es algo muy poderoso para que llegue ahorita. También otra cosa, otro detallito. Digo, también como soy fan del anime. Es que el nombre del mismo monstruo en español se puede traducir en inglés. Digo, porque en realidad en inglés se llama Satellite Warrior. Pero si lo traducimos tal cual, podemos ponerle Warriors of Satellites. Y este podría ser el nombre de una minicaja. Ejemplo nada más, digo, no estoy diciendo que vaya a venir sí o sí en una minicaja. Y no haría tanto referencia al monstruo. Digo, obviamente sí por el nombre del monstruo. Pero también estaría haciendo referencia a los personajes de 5DS. Ya que todos ellos salieron de la ciudad satélite. La ciudad destruida. Y justamente todos los que fueron buffeados. Bueno, excepto por Akiza. Todos los que fueron buffeados son guerreros de ciudad satélite. Pero bueno, fun fact. Pero bueno, quiero que me digan qué carta creen ustedes que van a salir. Como dije, esta vez la regla va a ser únicamente una sola carta. La que más piensen que vaya a salir. Vale, eso sería todo por este video. Recuerden, esto solamente fue una teoría. No hay nada confirmado. Muchísimas gracias por haberlo visto. Ya saben que para cualquier cosa de filtraciones, noticias y teorías locas. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!